A la madre porque tengo los pinches controles chiquitos como mi pito Vamos a hacerlo así, es automático, perfecto Y mi pinche nombre está cambiado también en lo que estaba viendo A ver, ¿dónde se pinches cambió el pinche nombre? Ojo Bueno, hoy no vamos a pinches Este Ajá No, sí, esto sí Y ok, ok, ok Este, hoy vamos a jugar sin pinche, pinche nombre Si estoy grabando, a ver si estás grabando Si, si estoy pinches grabando Hola, querida gente de YouTube, yo soy AKP Y bienvenidos a un nuevo video de Micro Sí, Micro Y ustedes se van a preguntar AKP, ¿pero por qué hay obsidiana aquí? Bueno, lo que pasa es que una pinche muchacha cabrona Bueno, una muchacha, una amiga mía Una gran amiga mía Este, abrió el server para que ustedes pinches jugaran Y pues para que AKP no se molestara Rellenó de pinche obsidiana todo esto Para que ustedes, pues, no piquen Lo que hay aquí adentro Que básicamente es lo de los mods Que no quiero que toquen esto de aquí Porque cuando ustedes lo tocan Este, por alguna rara extraña razón Este, desaparecen, pues, las cosas que tenía aquí Que venciendo las, las orbes y todo ese desmadre, ¿ok? Así es que básicamente mi amiga fue lo que hizo Eh, solamente las cosas importantes están, pues, llenas de De obsidiana de este lado Si pueden ver tenemos los minerales Diamantes y todo ese desmadre Este lado, pues, hay madera Tierra Piedra Y pues cosas que ustedes pudieran utilizar Para las construcciones que ustedes Quieran hacer en el AKP World Si quieren formar parte del AKP World Como Marce, Neo Este, Emanuel Creo que se llama Emanuel O Manuel El chavo este que me está haciendo la casa Que por cierto Mi chavo Perdón si no te contesto personalmente en Facebook Ya me dieron la queja de que De que quieres jugar al server Y también el otro amigo este Que creo que es de España Que por cierto Tengo que hablar con él Para ponernos de acuerdo Para cuando pueda abrir el server Ya que, pues, es diferencia de horarios Y pues para él se le va a complicar un poco Entrar al server Sin que se me desvele Porque la verdad Se me hace, pues, mal Que Que pinche pantanera Que se desvelen solamente Porque, pues, vengan a jugar al AKP World, ¿no? El mapa también Este, este muchacho Emanuel Creo que si es O si no No lo estoy confundiendo Y porque tengo mucho lag Tengo mucho lag, chavos Hay que esperar que se cargue tantito el mapa Este, este chavo me dijo Que si le pasaba la seed Del mapa Así es que no se preocupen, chavos Ya podrán Descargarse directamente Tengo mucha lag Directamente aquí abajo La, este El mapa ¿No? Para que, pues Se lo descarguen Y jueguen un poco ustedes Y hagan construcciones Acá, chido Vamos a matar a este creeper Obviamente Oh, ¿por qué te agachas? Orale No explotes Este Y pues para que ustedes Hagan sus mismas construcciones Y tuneen aquí Todo el desmada Y la chingada Bien Dejen Cultivo Estas calabazas Que ya están Las estoy recolectando Para luego Hacer Matadero de golems A lo imbécil Con el mod Este Shidori Veamos a color ¿Qué otra cosa Me comentaron? Verga Es que si me pinches Olvida todo, chavos La neta Hay veces que quiero Decirles algo Y se me olvida Está por andar Contándoles los chismes Chismes ahorita De momento No va a haber Porque quiero, pues Hacer muchas cosas Aquí En la serie Bien Este ¿Qué otra cosa Les quería hacer? Ah, sí Hoy Vamos a jugar Voy a tener abierto Oh, mira aquí Experiencia No, no Sí, es experiencia No No, son flores Ambrillas Este Les voy a tener Abierto el server Para que entren Y jueguen un rato Este Si ustedes No me Dejenles Explico bien Como está este desmadre Antes de hacer Mi pinche desmadre Ustedes Posiblemente Me vean aquí arriba Haciendo ahí Pinche mono Y todo parado No voy a Va a haber ocasiones Que pues obviamente No voy a estar Con nosotros Ustedes jugando Sino porque Tengo que trabajar Y pues el pinche mono Se tiene que quedar ahí Este Para que el server Se quede abierto Y no se le cierre Y para que ustedes Construyan lo que Pinches quieran Si me quieren hacer Un monumento Por allá Pues me hacen Su pinche monumento Este Ahí es donde Voy a estar Espero y Respeten las Pinches Los hijos De la chingada Y si le llego A poner Contraseña Esta estupidez Pues nada más Tiene Creo que la contraseña Se los voy a dejar También aquí O si no se los voy a dar Directamente Por el face Porque pues entran Los otros imbéciles Los niñitos Estos Y Ahí hacen su desmadre Y la chingada Y no Es un pinche desmadre Bien cabrón Por eso si llego Por eso si llego A ponerle Contraseña Este pues Se los voy a dejar Aquí abajo Para que vayan La pongan La aplicación Desinstalen la aplicación Y vuelvan A instalar Para que se les Actualice Y no Tenga ningún error Al entrar Porque hay varias personas Que si les da error Oye Este Me da error Y no entre La chingada Hagan Eso que les digo De si están En la aplicación Vuelvan A instalar Reinicien Su teléfono Y ya me agregan A sus amigos Yo voy a estar Agregando Mañana Toda la Mañana Hoy Todas las solicitudes Que me pinches Manden Ya si quieren Hablar conmigo De cuando voy a abrir El server Que si lo voy a abrir Ahorita Que si lo voy a abrir Al rato La chingada Mándenme un mensaje A la página De facebook O al twitter O si no Comentenlo Aquí abajo Y yo con mucho Pinche gusto Les voy a responder Que posiblemente Mañana si Lo abra Si no estoy jugando Yo voy a estar Abierto Para que ustedes Adelanten un poco A ver que chingados Hacen Y pues tengo que Confesarles Que no les he traído Videos Nuevos Bueno más que Les metan Les Lu Himi Cuarto Y minecraft Porque estoy Extremadamente Enviciado Con el de Legend of Zelda Que salió para Gameboy Estoy bien pinche Enviciado Y pues la neta Todo por estar Jugando ese desmadre Estoy descuidando El canal Y también por estar Jugando League of Legends Que si tienen pinche Cuenta en League of Legends Pónganmela aquí abajo En la descripción del video Para agregarlos A mis pinches amigos Y jugar en línea Un rato En esa estupidez En esa estupidez Si juego Si juego más que aquí Así es que Ya dicho Todo ese pinche Desmadre Que comience Este Vamos a guardar Experiencia Ya casi tengo Como 50 pinches Niveles de experiencia Que chingón Ya dicho todo eso Hay que empezar A buscar Buscar diamantes Si Vamos a buscar Diamantes Porque me dijeron En los comentarios Que para hacer El cubo de diamante Y para aprovechar El bug Este Pues tengo Que Tener Donde esta el brillo Tener 9 diamantes Y así ya podemos Hacer El bug Y creo que por acá Si Me dijeron Que por aquí Había algo Y ya lo encontré Ahora si Chismes Que les voy a chismear Les voy a chismear Algo Quiero que me decían Suerte Chavos No se Si a usted Les pase Cuanto tiempo Llevo grabado A ver si les alcanza A contar Porque también Estoy muy jodido Chavos Estoy muy 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 Cansado Todavía no me recupero Del pinche viaje Que por cierto Me vi bien jodido En el video de En mi video especial De 302 videos Bien chavos Este Quiero que me desen Suerte Por lo que Estaré a punto De hacer Al ratito Este Yo Como todos saben Estoy perdidamente Enamorado De una mujer Que no me pela Voy a llorar Porque no me pelan Este Básicamente siento Que es el pinche karma Que me está Dando en la madre Pero pues Ya creencias De cada quien Yo soy De esas personitas Cursis Y estúpidas Que entregan Cartitas de amor Y que la chingada Tengo que confesarles A ustedes Personalmente Que nunca En mi puta vida He entregado Una carta de amor Pero si he escrito He escrito Más de las que He entregado Porque a veces No me atrevo A dárselas O a veces No encuentro Una persona De suficientemente Confianza Para que vaya Y entregue La carta Porque me daría Pena Que esa persona Pinche metiche Lea la carta Por eso No estoy acostumbrado A darlas Yo personalmente Siempre mando A otra personita A que las pinche Es de Y pues así No paso penas Y evito Ponerme rojo Y la chingada Es bonito Chavos Si regalan Cartas Es bonito Háganlo No se van A pinches Arrepentir Y pues yo Al ratito Voy a entregar Mi cartita De amor La cual La he escrito Fácil Unas Cinco O seis Veces Este Porque pues Me la echan A perder No se que Vergas Le echan Que se corre Toda la pinche Tinta Y vale madre Y tengo que Volver a Reescribir Todo Porque no Es legible La carta Así es que Chavos Este Rezenle Al pinche Dios del Minecraft O rezenle A Goku O a quien quieran Para que esta Chava Me tome en cuenta Y seamos novios Y seamos felices Por siempre Y me aplique La de Yoko Ono Con John Lennon De A la chingada KP Studios Y el Pinche canal Dedica tu tiempo A tener Tu novia Y no a Youtube Que básicamente Gente yo No voy a hacer eso Yo los pinches Amo ustedes Y pues me gusta Platicar a veces Con ustedes Por Facebook Aunque ya no les he contestado Perdónen Neta No es por ser Culero Sino porque Pues No tengo Tengo tiempo Tengo tiempo Pero lo desperdicio Tengo que admitirlo Ay wey Ese pequeño momento En el Ay cabrón Si me hubiera dado Un buen Putazo Mame me asusto Ok Entonces dijimos Que aquí encontramos Los diamantes Entonces vamos A minarle Para acá Vamos a hacer Un pequeño Hoyo Aquí Para encontrar Diamantes Este Que les andaba diciendo Todo se me olvida Chavos Todo se me olvida Ah si Este Perdonen Si no les contesto Por Facebook Pero Los vicios Del gamer Son vicios Y pues tengo que divertirme De una manera u otra Ya no La neta Yo soy De esas personas Puta Meme que se pico Este Yo soy de esas personas Que disfrutan Mucho los videojuegos Y más Bueno Esto ya es opinión personal Disfrutas más Un juego Este Tu solo Y no andarlo Bueno Yo lo Yo lo entiendo Un poquito más Porque pues soy youtuber No youtuber Vergas Pero pues Ni algo a nada Este Yo soy de andar jugando Casi todo el pinche día O en el teléfono O en la computadora Chavos Este Que voy a dejar Huevos Ok Hoy salió un pinche pollo Y pollo te vas a quedar aquí Porque yo me voy a la verga Vamos a agregar No saben que vamos a eliminar este Remove Vamos a agregar mina Ok la verga Ok la verga Aceptar Vamos a la casa Y dejemos todo nuestro desmadre Este Yo disfruto mucho Los videojuegos La historia Y todo eso Ahorita Ahorita Los juegos que ando jugando Chavos Que les recomiendo Es el The Legend of Zelda Que me dan ganas De traerles un gameplay Random Para que Que lo chequen En lenta Está chido Trae buena historia Este Me gusta la jugabilidad Del gameplay Está muy bueno Este Y pues no te No te aburras Básicamente Son muchos puzzles Te llegan a estresar Porque pues no sabes Qué hacer Pero al fin Al cabo Encuentra la pinche Salida Este Buena Vamos a Cocinar los pollos Que tengo aquí Hace rato hice Matar de pollos De aquel lado Este La neta Si está chido el juego Que otro juego He jugado Me voy a craftear También Más Pico De wey Porque Neta Si voy a ocupar Este Pico 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 Ay que vamos Por qué Caño Por qué hiciste La caña No tendré palos Por aquí A ver si Les estoy diciendo Hoy de los juegos Que estoy jugando Es The Legend of Zelda De Game Boy Advance Estoy jugando League of Legends Estoy jugando Que otra cosa Estoy jugando Pokémon Estoy jugando Estoy jugando Varios Pokémon El Rojo Fuego Y el Corazón de Oro Si es Corazón de Oro No me acuerdo Pero es el del Nintendo DS Que otro juego También estoy jugando Es que son varios juegos Que estoy jugando Que otro Que otro Que otro Que guardate Pendejo Este Panemar Se me va el pedo Bien cabrón Y ya ¿No? Si son los únicos Zelda Pokémon Y ya Si League of Legends Ah Call of Duty Mother Warfare 2 También Ahí lo ando jugando Un ratito Pero si Son los juegos Que estoy jugando Ahorita De ahí en más Pues Los que están En la serie También Los que están En el canal También son los Que estoy jugando Y así Si tienen juegos Recomiéndeme Porque neta A mi me gusta mucho Jugar Este Y a veces Me gusta compartir Con ustedes Que pinches pedos Se pasa aquí Ok Bajo todo Ok Esto es raro Me caga cuando Ahí graba Porque Básicamente Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Luego Tienes que quitar Esta Pinche Aquí me voy a llenar De mucha graba Van a ver Y de pedernales Porque creo que Si voy a necesitar Jodidos pedernales Ahora vamos a quitar Esta Esta Vamos a quitar Esta 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 es una buena forma Por si no lo sabían De quitar la graba Que te cae de arriba Quitamos estos bloques Que hay graba Y chinga su madre Ahí Quitamos estos dos De graba Básicamente Asimilamos Los Pros Este El otro día Un suscriptor Me mandó un mensaje Privado Por Por youtube Me dice Oye sacape Porque a veces En los gameplays Estás muy apagado Por qué no estás gritando O burlándote Como comúnmente Lo haces Bueno Yo como deben De saber Soy Pues un pinche Ser humano También Tengo Responsabilidades Cosas Cosas que hacer Y entre esas Responsabilidades Está Trabajar Yo Por cuestiones Del Destino Porque así lo quiso Diosito Sufro de insomnio Insomnio Y depresión En la noche Esa pinche depresión Es depresión pendeja Porque Son puras estupideces Pero no es depresión De Ay me voy a cortar las venas No Depresión pendeja Y pues A veces no puedo dormir Durante la pinche noche Y a veces estoy bien Pinche cansado Llego a mi casa Ceno Me baño Y a veces me pongo A grabar un gameplay Para el siguiente día Que de hecho Cuando me siento bien Cuando no estoy muy cansado Este Verga Aquí va a ser Este Trato de adelantar Dos Tres videos Como ahorita Tengo adelantado Metal Slug Metal Slug Creo que ya Que ya Debo de empezar A grabar Grafters Y Super Mario Bros All Stars Si es All Stars Sabe Pero este RPG Que está bien chido Que realmente lo recomiendo mucho Ah y creo que también Mario Contra 2 King Kong Ese les gustó también A ustedes Y creo que se los voy a volver a subir Bueno Otra sección Y pues básicamente Es lo que hago A veces Miren la pila azul Y eso me va a ayudar Al ratito Que me ponga A encantar estupideces Y por seguridad Voy a poner Esta en torcha Ok No pasó nada Perfecto Escucho un esqueleto El pollo ya creció ¿Dónde está el pinche pollo? ¡Pollo! ¡Pollo! A la verga Y se fue el pinche pollo Este ¿Qué les estoy diciendo? Ah sí Pues llevo bien pinche cansado Y por eso En ocasiones Estoy bien pinche apagado Pero pues yo siempre Trato de traerles Toda la pinche actitud Posible chavos Porque los pinches amo Y así Chavos Aquí voy a estar un buen ratoto Totototote Haciendo un puto Tunelzote Buscando diamantes Creo que aquí voy a dejar El episodio Porque no te estoy bien cansado Tengo muchísimo sueño Ya pasó mi hora de dormir Y yo hasta ahora Ya estoy bien jetón A ver si cuando no estoy grabando Hasta ahora estoy bien pinche dormido Creo que esto Lo voy a hacer fuera ¡Ay cabrón! Me piqué No sé con qué A la verga ¿Qué es esto? Es un pinche cepillo Este Aquí este episodio Espero que les haya gustado Al ratito Ahí les aviso Por Facebook Me manden mensaje En Facebook Para Que entren al server Y se pongan a jugar Yo Si entro al server Pues voy a estar minando ¡Ay! Por cierto Creo que actualizaron También en la aplicación Y ya pueden hablar Ya podemos chatear Por vos Así es que Pues se va a poner chido Porque pues voy a estar Escuchándolos Mientras Juegan un pinche ¿Qué onda pinche pollo? Yo creo que este pinche pollo Lo vamos a encerrar Para cuando pinches crezca No se escape Sí Acape el esclavizador De pinches pollos Y te vas a quedar Por puto Este Y sí Actualicen el app Y ya vamos a poder Hablar con vos Así es que Yo se acabe Y nos vemos al ratito En el server Bye Bye